Gente bonita, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento. Tengan todos y cada uno de ustedes hoy en este bonito día que son a las 11 con 7 minutos de este bonito día 9 de marzo en 2024 y bueno en este bonito día y en este bonito día pues así es como se encuentra este lugar no sé si recuerdan que en algún día se plantaron estos árboles los encargados de estos árboles son los mayordomos de, bueno son integrantes de diferentes mayordomías los que se encargaron de plantar estos árboles y bueno pues al parecer les están dando vida yo sé que no es un trabajo fácil, yo sé que no es un trabajo fácil porque si fuera fácil cualquiera lo haría si en cambio los integrantes lo están haciendo están cuidando de estos árbolitos, de estas plantitas también por aquí hay algunos de los que plantaron los padres de familia de aquí del preescolar vean, ahí está un guayacán aquí de este lado tenemos un eucalipto y aquí de este lado tenemos un pino yo creo que ese pino nosotros no se los dimos no sé, aquí estaba otro pero ya nada más los recuerdos quedan estos este, estas plantitas que tienen tubo que tienen un tubo, tienen un neumático enterrado estas plantas este, fueron donadas por parte del primo Miguel Mendoza y un grupo de personas que se apoyan entre ellos ajá, sí, entre ellos y hacen el, hicieron el donativo para la escuela hicieron el donativo para la escuela y pues este, aquí hay más plantitas, vean aquí hay más plantas así es como se encuentra la comunidad de Hermenegildo Galeana el día de hoy así es como, como se encuentra este bonito lugar y bueno pues este ahí vemos como, como está este lugar ahí viene un señor no sé quién es pero lo vamos a saludar ahorita vamos a saludar a ese señor así se encuentra este lugar el día de hoy y el emblemático e inolvidable este cuajilote, ya tiene frutas de cuajilote bueno ahí ya quedó ya saludamos a a don Joaquín y bueno el, les voy a decir el emblemático este cuajilote y pues así es como se encuentra este día esta bonita comunidad Hermenegildo Galeana Acatlán de Osorio Puebla México y pues hoy tiene pues varios arbolitos aquí alrededor del parque porque pues como está bastante fuerte el calor ahí si quiere uno venir a echarse un descansito ahí está más que perfecto porque hace mucho calor mucho, mucho calor sí bueno pues así es como está este este pueblo sí aquí está la presidencia auxiliar municipal de Hermenegildo Galeana y bueno pues vámonos primo don Sebas buenas tardes así es como está este lugar bueno pues saludos bendiciones cuídense mucho este unos esta es la llegada para para el pueblo este este camino así viene de de San Bernardo aquí este por esta parte aquí así a ver un tamidado ya lo perdí por esta parte así es para San Bernardo y pues así es como es Hermenegildo Galeana sí el reloj marca a las 11.15 de esta mañana calurosa muy calurosa así decidí a mostrar el reloj pero ya ya me fui muy atrás ya no lo veo ahí está el reloj en la iglesia ahí está sí se alcanza a ver ahí ya está sí bueno saludos bendiciones cuídense mucho que Dios les bendiga hoy mañana y siempre y hasta la próxima gente bonita hasta la próxima pásenla bien disfruten del momento disfruten de la vida y pues más que nada demos pues gracias a la vida que tenemos la oportunidad de estar todavía el día de hoy ahí están las combis que vienen de Acatlán esta combi acaba de llegar de Acatlán y bueno pues va a ser base aquí es base de las combis aquí 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 hacen base las combis y y bueno y por aquí también hay servicio de taxis por aquí hacen base los del taxi aquí hacen base y pues a esperar el el día la hora y el momento para viajar al Menegildo Galeana cuando gusten aquí los esperamos cuídense mucho ah por cierto les comento que este aquí en la presidencia de lunes a viernes aquí es la presidencia de lunes a viernes pueden mostrarle algunas piezas arqueológicas que existen aquí si bueno saludos bendiciones cuídense mucho y hasta la próxima gente bonita